¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que no se me duerma mucho la mano por estar sosteniendo el micrófono de esta manera Pero bueno, ya me cansé de la posición en la que estaba en el video pasado ¡Hola! ¡Feliz día de San Valentín! Hoy es jueves 14 de febrero a la 1.16 pm Pero seguramente este video ustedes lo están viendo el viernes 15 de febrero Eso es por cuestiones de logística Ya saben que batallo para subir los videos porque no cuento con una computadora Así que tengo que esperar a usar la de mi hermano Pero quiero que sepan que lo estoy grabando el 14 de febrero Les muestro la evidencia aquí Y se me está acabando la pila también Bueno, no lo... Bueno, si alcanzan a ver, es 14 Y estoy haciendo este video para ustedes chicos Como habrán visto El video pasado que subí Fue mandando saludos a las personas que me mandaron su nombre a través de Instagram Ahora, como se alargó mucho el video Porque fueron la verdad bastantes nombres Tuve que dividirlo Y en esta ocasión estaré mandándoles los saludos a las personas que me dejaron su nombre En la plataforma de YouTube Así que bueno, vamos a comenzar Porque esto va a estar bastante largo Pero bueno, voy a... Es probable que repitan nombres Si es que me lo dejaron también en Instagram O en la historia de YouTube Voy a comenzar con los nombres que me dejaron en esta imagen En la imagen de la sección de comunidad Después me iré a los nombres que me dejaron en la historia Entonces es probable que estén algunos repetidos Ahora, antes de empezar Espero que hayan pasado un excelente 14 de febrero Que les hayan regalado muchos dulces Y si tienen pareja Que la hayan pasado muy bien con su pareja Y si no, que la hayan pasado muy bien con sus amigos Por mi parte Les deseo un muy feliz San Valentín Yo los considero a ustedes mis amigos Así que Este de alguna manera es mi regalo para ustedes Por el día de la amistad Y mi gran outfit del día del 14 de febrero Es una blusa rosa Porque es lo más parecido al rojo que tengo Pero bueno Les mando muchos abrazos Muchos besos Muchas buenas vibras Gracias por ser mis amigos virtuales Por estar ahí siempre conmigo De verdad, muchas gracias Y si ustedes quieren regalarme algo a mí Lo único que les pido es que le den like a este video Y al final del video va a haber un anuncio Solo que lo dejen correr sin omitirlo Regalarme unos segundos de su tiempo con eso Y ese sería el mejor regalo de San Valentín para mí Porque ya el solo hecho de tenerlos a ustedes chicos Es suficiente regalo Pero bueno Vamos a comenzar Ok No les había puesto corazón Para saber a cuáles menciono Y a cuáles no Entonces me voy a ir Más o menos rápido Porque Después se me va a alargar mucho el video Ok María La que solo escucha con un audífono Desde Colombia Alejandro Pérez Desde Monterrey Antonio Lara Mercurio ASMR Patricia Rodríguez De Sevilla, España Antonio Sánchez Desde El Salvador Eliana Desde Argentina Valentín Saludos y feliz día de tu santo Rosy Ramírez Westheimer Rodríguez De Perú Leandro De Puerto Rico Mateo González De Argentina Cristian Huamán Desde Perú Quiven Un saludo Hola me llamo Sofía Silva Desde Aguascalientes Marisabel Verónica Torres Santi Cuello Alejandra Moreno Rosy Sánchez De El Salvador Nelson Escobar Desde Costa Rica Natalia Rivas Silvia Desde Málaga España Jorge Villanueva Tomás Serba Selena Chamilet Martínez Luis Carlos Ruiz Mati Cázares De Argentina Antonio GS De la Ciudad De México Eduardo Gaitán De San Antonio Texas Rodrigo Rodrigo Guzmán Eduardo Gaitán Sebas De Argentina Daniel De Guadalupe Nuevo León Dejenme acomodo este cabello que no sé qué está haciendo Arat El que descendió Eli Cruz Pablo Daniel Vázquez Sofía Sofía Avengo Echea Víctor Zamudio De Concordia Sinaloa Maritza A.L Mario Mora Rubén Rubí Perdón Rubí Buendía De la Ciudad De las Montañas Christopher Castellanos Daniel Calixto Desde Toluca Moisés Silva Adriana De Houston Texas Daniel Desde Toluca Frasca Vargas Desde Sevilla Ronaldo Molina Albert De Barcelona Alexia Ross Parece que dice Alex Y Arroz Es Alexia Ross Isaac Marín Costa Rica Jordi Santos De Barcelona Fabián Pinazo De Perú Noelia Moreno Desde España Fernanda Pedroche Él es Alex Ribaul Pero Quiere que le mande saludos A la niña que le gusta Fernanda Pedroche Dalma De Argentina Ludmila Cotifredi De Argentina Alex Bucio De Tijuana André Cárdenas Alien Alba Racine De Argentina Necesito Algo Hay que apoyar Mi brazo Flavio González César Segbe Panía Anguino Carlos Loyo De Veracruz Javier De Naucalpan Estado de México Marcela De Sonora Margil Ramírez Nayeli Romero Edgar Iván Ramírez De la Ciudad De México Javier Torres De Río Bravo Tamaulipas Nicolás Barrios De Argentina Carol Viviana Quiere mandarle Un saludo A su Novia Que no le gusta El ASMR Digo Perdón A su novio Perdón A su novio Que no le gusta El ASMR Pero sabe Que le gusta Escucharlo Entonces Hola Novio De Carol Aunque no te guste El ASMR Alfonso Zayas Edgar Marcelo Que le dicen Foquito Joyce Tamara Javier Inrainit Cortés De Querétaro Luis Mireles De Chihuahua Chihuahua Penelope Penelope Creo que vive en Florida Davy Florida Será No sé Luis Ramírez De Ciudad de México Alcibiades Mi fan número uno Desde Panamá Cesar Villacres Gabriel Nails Fernando Chávez De Ciudad de México Iris Iris Guillén Regina Apolinar Daniel Munguía De Hermosillo Sonora Jeremy Faune Velasco Roberto Álvarez Chiomara Desde Argentina Ah Ya te saludé En Instagram También Roberto Rosales Gerardo Prieto Saul Luna De Guanajuato Mike Yaser Jaser Desde Costa Rica Desde Ecuador Gleiser Chichanda Rivera Rivera De Monterrey Andrea Parra De Mendoza Argentina Zael Y un saludo A su futuro Hijo Levent O hija Itziar Que apenas Tiene seis semanas De emparazo Felicidades Jennifer Morales Jesús Arevalo Lucy García Ricardo Villalobos De Veracruz Paola Pérez De Argentina Quiere que le mande Un saludo A su novio Nicolás Espero que se le hayan Pasado muy bien Luis de León Rocío Rodríguez De Chiapas México Rafael Lluvianos De San Diego Jonathan Olivo Desde Colombia Randall Gabriel Desde México Conco Desde Chile Edri Montilla Desde Venezuela Javier Rivas Que es mi seguidor Desde que tenía 1500 suscriptores Diana García De Guanajuato Nasir Aguilar De Ciudad de México Sol Paespec Fernando Hernández John Edwin Rincón Luis De León Ah Otra vez Alan Ponce De León Carolina Gutiérrez Samuel Acevedo Ingrid Oliva Desde Alta García Córdoba Ismael Méndez De Cancún Yamil Pastrana Elías Fuentes Areli Bacav De Mérida Zianish No sé si lo pronuncié bien Miguel Galvez Marco Tenorio Luis Mireles Zabalito De la Sultana Del Norte Ariel Martínez Milani De Jesús Desde Nueva York Ismael Sánchez Ricardo Romo Del Estado De México Angie Landa Ricardo Josué García Carla Villanueva Rodrigo No sé ¿Cuál sea tu apellido? Mario Desde Guatemala Jesús Ortega De Ciudad De México Alfredo De Monterrey Samantha Maldonado Frank Cordero Desde Costa Rica Susy Sánchez De Monterrey Azahel Medina Alejandro Castillo De Monterrey Manuela Ortiz Martínez Manuel Pintor De Madrid Domingo Guerrero Jonathan García Noelia Moreno De Buenos Aires Argentina Ale Barrera Adriana Olivares Sergio Paez Samir Ito Vallejos De Perú Andrea Orellana De Chile Darwin Daniel José Pardenilla De Mérida Emilia Aguilar De Costa Rica Brenda Guerrero De León Alejandro Molino De Acapulco Irene Evangene De Cancún Bere De la Ciudad De México Carlos Jurado Ari Aldir Hernández De Monterrey William Cisneros De México César De Ciudad De México Charlie Mendoza Melanie Víctor Díaz De Buenos Aires Argentina Dan ASMR Gaby Arenas Hidalberto Aponte Real De Colombia Osiel González Juan Hernández Luis García Martínez Y Melisa González Ok Chicos Disculpenme Por haberme Ido tan rápido Pero es que Tengo Muchos Muchos Saludos Que hacer Entonces Con el de Instagram Me alargué Muchísimo Porque No lo hice Tan rápido Pero es que Luego los videos Son tan difíciles De procesar Sobre todo Con mi internet Y luego pues Siento que les va a dar Más flojera A ustedes Ver un video Más largo Para esperar Que salga su nombre Entonces Perdón Si alguien de ustedes Lo llega a tomar Como algo malo Que pase rápido Los nombres De verdad No es con Ninguna Intención De restarles Importancia Ni nada Por el estilo Solo es que Son muchos Pero ok Ahora Ok Esos fueron Los de los Comentarios De la foto Ahora me voy A ir Con los Comentarios A la historia Que había subido En Youtube También Ok Vámonos Ok Tiempo Tengo que irme A los comentarios Vamos a ver Ok Javier Alba Rosa Liliana Rodríguez Pérez De Ryan Boy Willy Y Magda Desde Argentino 19 años De puro amor Felicidades Andrés Fonseca Ana Villegas Daniel Sánchez Berk Marín Jorge Pumay Jesús Cárdenas Rosy Hernández De Guanajuato Irene 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 Evagena De Cancún Jorge Torres Hola Señor Jorge Él ha sido También uno De mis Seguidores Desde hace Mucho Tiempo Ana Karina Padilla Ay Uy Uy ¿Qué estoy Haciendo? Freddy B Cristóbal Anel Espinosa De Mexicali Josué Zarco Yasmín Vázquez Christopher Brandon Desde Baja California Alex Onikua Eric Alarcón Jesús Paz Valentina Cuevas Monse Álvarez También ya me sigues De hace rato Monse Sergio Rodríguez Tamara Sosa Nicole Hidalgo Desde Panamá Brian Omar Nicolás Bernal Desde Colombia Edgar Barrientos Alfredo Villarreal El amor De mi vida Lo siento Pero no El amor De mi vida Se llama Luis Javier Y es mi novio Elsa Garduño Carlos Merlín Alias El Osito De Puebla Samara Rojas Jos Anaya Eduardo Martínez De Hidalgo Raimundo Díaz Marcita Luna Lalo Saucedo Brenda Guerrero Desde León Alondra Jesús Villaseñor Carlos Fernández Ana Olvera José Manzano Desde Venezuela Jonathan Pérez Durán María Eugenia De Argentina Ángel Cajamarca Jorge Cruz De la ciudad De México De la ciudad De MX Marta María De Guatemala Coti Luarte Desde Chile Steven Contreras Lalo Landa Fernando Navarro Alejandro Alexis Alonso Joan Sebastián Castañeda Cario Ay Una persona me puso Yo salúdame Pero su username Es C Cario C4R1O5RB90 Feliz Día de San Valentín Frank Cordero Francisco Trevedan De Sinaloa Lina Marcela Marín Luján Yopuca Irene Min Adriana Irene Wang Salvador Hernández Ronnie Juan David Madrid Octavio Paz Juan Vega Ticu 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 Ok Nicole Wallace Johan Miquela José Canales Evelyn Calderón The Holy Ghost Juan y Lavini Raúl Hernández Karen Godinez de Guatemala Guatemala Andreita Mitocaya Camila Céspedes Sergio Arteaga de Chile Kevin Deitz Tapalapa Juan Acosta Oscar O.H. Catalina Ren Kifo Andrés Orozco desde Colombia Andrés Rodríguez de Aguascalientes José Miguel Ortiz Lara Ortigosa de Argentina Rafael García Brandon Corpus Zurita Juan Reyes Atziri Natali de Ciudad de México Yair Núñez y Alex no son todos Alexis Estrada José Ramiro Miranda Jennifer Valerio de Costa Rica Adams Volster Emilio Castillanos Mendo Eduardo Gaitán Armando Martínez Alan Oviedo Tamariz Ojeda Jesús Misael Medina García Siento que parece graduación Ya saben cuando van nombrando a todos los graduados y luego Karen Alejandra María Fernanda Lara ¿A poco no? Gracias Se están graduando como mis amigos este día Daniel RT Juan Carlos 14 Ricardo Espinosa Ovando Cata Edgar Cortés desde Apodaca Nuevo León David Trujillo desde El Salvador Santiago de Xacuangos Ruth de Querétaro Esteban Lobos Jennifer Velasco Denise desde Morelia Michoacán Macarena Flores de Argentina Iván Zoria de Dios Fernando Luis Rodríguez Centeno Luis me imagino que es Luis Fernando no sé Huicho Huerta Dani Dani Samarrón Katia Ruiz Carlos Carrasco Misak Hernández Erick Secuen Uriel RF Alejandro Pérez de Guadalajara Mijael Mijael Rocavado Jonathan Karim Vanina de Argentina Jefferson Ramírez Diego Uriel Alzad Piu No sé No sé si lo pronuncié bien Dali Santellán Juan Carlos Zazueta Joaquín Ugo Mario Martínez Luciano Acosta de Argentina Orlando Medellín Pilar Castro Kelly Camarena Bárbara Sepúlveda Yana Y Villarroel Fernando Daniel Leo Rodríguez Diego Salas y a su novia Cherlyn Dante Alex Chávez Iván H Hernán Avilés Jefferson Saludos a Perú Chaisa Gil Alejandra Marrón Álvaro Rodríguez Rodrigo Mauro de Ciudad de México Jocelyn Hernández René Alejandro Brian Méndez Luis Desde una cuenta que hice Brigitte Altamirano Grace Grace Zuntaxi o Grace Zuntaxi Alexis Santiago Steven Armando Adrián Cos Brian Barrientos John Jairo Jessy MR Lo logré Lo logré chicos Lo logré Solo me tomó como una hora y media terminarlo pero sí como les comentaba una disculpa si sintieron que dije sus nombres demasiado rápido pero tenía muchos nombres que acabar antes de las 2 de la tarde y uy es la 1.40 perfecto 1.40 empecé el video a la 1.16 ya es la 1.40 porque bueno a las 2 tengo que continuar con mis actividades diarias entonces una disculpa por la rapidez pero lo que quería realmente lo importante para mí era alcanzar a mencionar a todos los que me mandaron su nombre si alguien me lo llegó a poner después de esta hora no se preocupen después hago otra dinámica para volver a mandar saludos pero y de todos modos a las personas que no haya mencionado de todos modos les mando muchísimos saludos muchas buenas vibras muchos besos muchos abrazos y realmente espero que hayan tenido un bonito 14 de febrero todos mis 35 911 suscriptores actuales todos ustedes son muy importantes muy importantes para mi los considero mi familia mis amigos así que solo quería mandarles saludos a todos y nos vemos próximamente con más videos cuéntenme que les parece la calidad de el Tascam le cambié el modo de grabación y no se escucha binaural pero siento que este modo de grabación como que aísla muy bien el sonido de fuera a mi me gusta mucho pero no sé ustedes déjenmelo saber para ver que micrófono utilizar en los próximos videos que vienen en fin les mando muchos besos del 14 de febrero y recuerden darle like a este video y si pueden y quieren regalarme un poco más de su tiempo ay no la bomba la bomba de agua si quieren regalarme un poquito más de su tiempo recuerden dejar correr el anuncio que viene al final del video para de esa manera apoyar al canal y será como su regalo de San Valentín para mi en fin chicos adiós que tengan un muy lindo día